Con cada nueva generación de iPhone, Apple coloca los modelos anteriores a un precio reducido que los convierte en dispositivos muy atractivos. Y con un evento a escasas semanas para ser presentada una nueva gama, hace que muchos usuarios se hagan la siguiente pregunta. ¿Merece la pena comprar un iPhone antiguo en 2018? En esta ocasión, vamos a repasar todas las ventajas e inconvenientes de adquirir el iPhone 6 en pleno 2018. Desde el lanzamiento del iPhone 6 y 6 Plus, han llovido muchas novedades a los dispositivos de Apple. Desde el 3D Touch hasta la doble cámara que introdujo el iPhone 7 Plus y últimamente el tan odiado pero a la vez imitado Notch. Todas esas novedades nos impulsan a querer tener siempre el dispositivo más nuevo. Sin embargo, muchos de nosotros no podemos permitirnos o no queremos gastar una inmensa cantidad de dinero, sino que preferimos algo más sencillo que nos permita movernos con su altura en el día a día. Por eso el día de hoy analizaremos las ventajas y desventajas de adquirir un iPhone 6 en el ya avanzado 2018. Considerando que es un modelo que aún se encuentra a la venta, pero es un dispositivo de hace 4 años. Empecemos con sus ventajas. Número 1. La pantalla. Estos dos dispositivos fueron los primeros a entrar a una pantalla realmente grande a la familia de iPhones. El iPhone 6 y el iPhone 6 Plus llegaron con 4.7 pulgadas y 5.5 pulgadas respectivamente y una calidad visual que nos dejó con la boca abierta la primera vez que lo vimos. Mientras que el iPhone 6 tiene una resolución de 720p, en el iPhone 6 Plus podemos encontrar una pantalla de 1080p para que disfrutes de tus películas, series e imágenes en todo su esplendor. Número 2. Su diseño. Junto a la enorme pantalla, también llegó un nuevo y estilizado diseño que ha marcado las pautas a seguir para todos los modelos que salieron después del iPhone 6. Más delgado que nunca, con elegantes curvas y nuevos colores, el iPhone 6 se robó el corazón de todos nosotros al primer vistazo. Número 3. iOS. Actualmente ese modelo aún recibe soporte por parte de la compañía de Cupertino, siendo considerado inclusive en los terminales que podrán actualizar a iOS 2. Sí, puede que este modelo en específico haya sufrido problemas en el sistema desde iOS 11, pero eso no es excusa para disfrutar de su fluidez y elegancia. Ahora hablemos de las desventajas. Número 1. Diversos fallos. Hace muy poco tiempo hubo un gran revuelto acerca de los fallos que presentaron estos modelos de iPhone. Entre ellos podemos encontrar desde problemas con la pantalla, el touch del equipo, la ubicación del GPS, respuesta tardía del teclado, problemas con la conexión Wi-Fi y Bluetooth, hasta un fallo en el diseño que permitía que nuestro iPhone 6 se doblase aplicando una fuerza considerable. Con eso no queremos decir que tu dispositivo va a sufrir de esto, pero hay que tenerlo en cuenta a la hora de comprar un iPhone 6. Número 2. La batería. Uno de los problemas que podemos encontrar en estos modelos es su falta de batería o al menos la de una más grande. Aunado a eso también tenemos la actual eficiencia del sistema operativo y sus restricciones con las baterías desgastadas, que si no somos usuarios exigentes probablemente podamos sobrellevarlo, pero solo diremos que es mejor tener siempre una batería extra a mano. El iPhone 6 quizás no sea uno de los mejores teléfonos actualmente, pero rápidamente se convierte en una opción bastante viable, en especial si no tenemos el presupuesto para adquirir el iPhone más nuevo. Sin embargo, si tuviera que comprar un iPhone, y haciendo balance entre lo que recibiría o lo que tendría que pagar, definitivamente no sería ese terminal, sobre todo por sus constantes fallos y bajo desempeño a comparación de otros modelos. Si eres una persona que quiere iniciar en el mundo de Apple, o vienes de un terminal Android y no quieres gastarte mucho dinero, inclusive te recomendaría un iPhone 6S o un iPhone 7, sobre todo si cuentas con un poco más de presupuesto. Es así que la conclusión final, al menos para ese servidor, es que el iPhone 6 a más de 4 años de su lanzamiento no vale la pena, en especial si estamos a unos escasos días de que Apple presente nuevos modelos y reduzca el precio a los actuales. Bueno amigos, esto fue todo por hoy, Si te ha gustado el video no olvides darle like y suscribirte al canal que estaré trayendo para ti más contenido sobre productos coquetos e interesantes. Nos vemos en la próxima para seguir chachareando.